¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Sigue ahí comentando y bienvenidos de nuevo a Tokyo Jungle. Pero en esta ocasión, en vez de jugar en modo supervivencia, vamos a jugar una de las historias que he desbloqueado... Bueno, una, unas. Una que he desbloqueado, que es Acto 1, Curso de Supervivencia. Vale, sí, repite el nombre. Y dice así. En casa se ha acabado la comida para la... Espera, vamos a leerla un poco así, interesante. En casa se ha acabado la comida para mascotas y no queda nadie que cuide de ti. Debes arreglártela solo. Es el momento de despertar a la bestia salvaje que hay en el Pomerania. Sí, volvemos a ser el Pomerania, pero tenemos un rico abrigo rojo que nos protegerá de todos los males. Y si os soy sincero, no tengo la más mínima idea de cómo se... De si varía algo, de en qué consiste, si hay que hacer algún objetivo en concreto. Pero, vamos allá. Historia 1 Pomerania Suburbios de Sibuya A ver, la maldita silla como si ría, macho. Este apartamento es el hogar de un Pomerania, que ya no tiene dueño. Voy a intentar poner distintas voces. Los abundantes supermercados de antaño han llegado a su fin. Los días de las mascotas mimadas han terminado. Ha llegado el momento de dejar atrás el perrito faldero. ¡Me cago! ¡No me ha dado tiempo a leerlo! Vale, que somos un Pomerania mimado y tenemos que ñacañaca y zamparnos a todo lo que haya. Tu primer día sin comida para animales ya pasó. Si no cazas algo pronto, morirás de hambre. Caza tres conejos y cómetelos. Acto 1 Curso de Supervivencia Tienes hambre. El Pomerania se oculta tras los matojos esperando a su presa. Objetivo Visualiza a un conejo a una distancia de 10 metros aproximadamente mientras su vida se reduce. Corremos tras él. ¡Tenem, tenem, 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 tenem. El Pomerania hace un ataque veloz, rápido, que acaba con su presa en un instante, dejándola en los huesos. El Pomerania sigue su curso en busca de más comida, subiéndose a un camión para mirar al horizonte. Las pequeñas patitas del Pomerania no le impiden agacharse, que digo, me he confundido, le impiden esquivar obstáculos, como pasar debajo de un camión. Ve un pequeño estanque y decide beber agua. El Pomerania ve un camión y le gusta y salta y salta. Y ve otro, otro conejito lindo. El conejito lindo está a la espera, pero el Pomerania es más listo. Lleva una chaqueta roja. La chaqueta roja le impide... No, que cutre. Consigue hacer una muerte limpia y comerse al conejo, dejándolo en los huesos. El Pomerania decide encontrar a su tercera víctima, otro conejito, otro conejito lindo. Esta vez decide adentrarse lentamente en los matojos, agachándose para atacar a su fiera, a su presa, con un golpe rápido. Y letal. Veamos. Está cayendo la noche. Encuentra un lugar seguro para dormir. Vemos como el camión hace referencia a Red Bull. El Pomerania, que es muy listo, decide encontrar otro camino a través del camión que encontró anteriormente. Subiendo por los tejados con su extrema habilidad, a pesar de su pequeño tamaño, consigue evitar todos los obstáculos, inclusive pasar entre edificio y edificio. Todo por encontrar un cobijo para pasar la noche antes de que las presas mayores lo devoren. El Pomerania, que es muy cubo con su chaqueta roja, encuentra finalmente el sitio donde pasar la noche. Unos pequeños colchones y cartones, pero es el dueño de la guarida. Derrétalo y reclamala para ti. El Pomerania se va a tener que enfrentrar, enfrentrar, madre mía, qué vocabulario más extenso y tan erróneo a la vez. Decide luchar ferozmente contra el gato, el cual es el dueño de la casa y los cartones. Gracias a que el Pomerania tiene pedigrí, consigue derrotar rápidamente al gacho, pero viene al gacho. Pero viene su hermano. Y decide comer. ¡Uy va! El gato mayor, el hermano mayor de todos los gatos, decide enfrentarse directamente al asesino de sus hermanos. Con sus garras y sus rápidos movimientos, es capaz de hacerle daño al Pomerania. Pero el Pomerania tiene una chaqueta roja que lo hace más sexy en el mundo animal. El Pomerania decide eliminar al gato y zampárselo. Y así reclama su cama. De harapos, colchones y cartones. Sin olvidar que lleva una chaqueta roja. Has matado al gato callejero y has reclamado su territorio. Tus días de perrito faldero han llegado a su fin. Ahora eres todo un cazador. Estás abrumado por una nueva sensación que no habías sentido antes. Una misión completada. Parece ser que la historia del Pomerania ha llegado a su fin. Deberemos buscar en el modo supervivencia, nuevas historias para nuestros animales. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle like y favoritos chicos. Que ayudáis más de lo que pensáis. Y dejarme en los comentarios vuestras impresiones y que os ha parecido esta pequeña historia del Pomerania con una chaquetita roja. Hasta luego. Y nos veremos en el siguiente documental de Tokyo Jungle. Zika aquí comentando. Un saludo. Y hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.